de la liga de diamante del atletismo mundial y allí de nuevo la antioqueña Caterine Ibargüen salió como favorita y terminó ganando la competencia de salto triple tras ganar las dos válidas anteriores. Recordemos que el año anterior Caterine se coronó campeona de esta liga de diamante 14 48 en el segundo salto logró la hazaña esa es nuestra medallista olímpica antioqueña el salto triple en Roma otra vez haciendo presencia. Desde el segundo salto la negra grande del atletismo colombiano aseguró el triunfo en la primera salida marcó un 14 06 y en la segunda impuso una marca que sus rivales no pudieron superar con un salto de 14 metros 48 centímetros después quedó tranquila y se sentó a esperar a que sus contrincantes desfilaran para intentar alcanzarla sólo la rusa Yecaterina Coneva con un salto de 14 42 en el último intento pudo acercarse a la colombiana en esta temporada Ibargüen ya había vencido en la parada de Catar aunque su mejor registro en 2014 lo consiguió en el Grand Prix de Puerto Rico donde se impuso con un salto de 14 87 con la victoria en la segunda parada de la liga de diamante en Roma la antioqueña asumó cuatro puntos y continúa liderando el ranking la próxima competencia de Caterine será en Nueva York el 14 de junio en otra parada de la liga de diamante y y y y